¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Yo soy Johnny y hoy les traigo el review de un DeLorean muy padre que acaba de salir, el DeLorean rojo, que bueno, se característica porque, bueno, está pintado como si fuera de carreras, ven que tiene el número 10 y bueno, lo compré en un Walmart, en un Walmart cualquiera, en su precio normal de 15 pesos, este, y bueno, este, había dos, este, dos, pero había uno que tenía como que un pequeño detalle acá arriba que podría ser el plástico del blister o podría ser adentro, así que no me quise arriesgar y me traje este, y bueno, perdonen, este, se caracteriza, se caracteriza a ese nuevo DeLorean por su tarjeta, ven que la franja es roja y dice Track Stars, además de que bueno, viene pintado de rojo y viene con el número 10, no sé si hayan sacado un DeLorean que igual se haya pintado de rojo y que la única diferencia pues sean estos detalles, este, bueno, vemos el código QR que se usa para que, para su juego online de Hot Wheels, para que utilices este carro en el juego, y acá abajo vemos Dimmy C de Lorian, los rindes pues son los normales, los de siempre, y bueno, vamos a dejar ya de hablar, vamos a destaparlo, vamos a destaparlo, vamos a intentarlo destapar con una mano, Bueno, lo voy a destapar este así normal, ya venía un poco dañado el blister, de este carro y del otro, así que bueno, este sinceramente no me importa tanto coleccionar el blister, perdonen que lo abra así, me cuesta mucho trabajo, creo que voy a tener que hacer un corte en el video, ok, no, así va a salir, si se va a salir, si salió, ok, perdonen, para los que coleccionen el carro con el blister, perdonen por esa, ese, bueno, este, aquí vemos el carro, lo primero que se nota es el número 10, el logotipo de Hot Wheels, las tres estrellas, este, blancas, wow, aquí tiene una textura muy interesante, eh, pero observan, es diferente al material del vidrio y al del carro, obviamente, tiene una textura bastante padre, aquí vemos las ventanas, y los rindes, pues como dije, este, los normales, las llantas no son de goma, obviamente, recuerden el retro, ahí vemos la marca Dimisi de Lorean 2009 Mattel, hecho en Malasia, es plástico, vamos a ver los detalles de frente, ok, ahora esta vez no se, no nos encontramos con la marca de Lorean, vemos que el interior es café, un café muy bonito, si va de acuerdo con el, el color, la verdad, vemos el otro lado, es lo mismo, Hot Wheels 10, y las tres estrellitas, no, los focos no vienen pintados, ni de acá atrás, ni de acá adelante, observen, ok, de acá atrás, pues, es el detalle porque hicieron el, el relieve, pero, o sea, no lo pintaron, veanlo, es que si está muy genial, o sea, a mí me encantan los de Lorean, en serio, y esta parte que tiene este relieve, me encanta, en serio, es algo, áspera, rasposita, y de esta parte, por el detalle, también, es, es increíble, así que gente, espero que les haya gustado, de ser así, les encargo un pulgar arriba y una suscripción, pican el botoncito que está acá abajo, mis redes sociales se las dejo también en la descripción, para que vayan y me sigan, y si ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video, chao.